Yeah, 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 yeah Bésame, bésame, hey, 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 hey Ven acá, no perdás el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos allá, que llegaron los killas Trrr, trrr, tranquila, dale, baby, dale, que esto no hace pila Trrr, 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 tranquila, dale, baby, que esto es la que más domina Relax, no fui mal como fue, vamos a hacerlo como si fuera gan Ella ya sabe que tengo la clave, escápate conmigo solita en la nave Vámonos manual o en el automático, J-Turby, tú sabes que soy matemático Practico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos toda la noche entera Y veo tu cuerpo, oh, 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 No perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos allá Que llegaron los gilas Tranquila, dale, baby, dale, que eso no hace pila Tranquila, dale, baby, que tú eres la que más dominacionante Demasiado elegante, vamos a ser lo más, yo pillé como un diamante Tú estás bien nice, vamos a serlo twice Y una besa, bien inteligente, mano más La forma que me mira y su vestido es bien nice Hace sentirme frío como si fuerais Pero se me pega bailando mensaje Tiene un doctorado a lo Tony Ty Te veo tu cuerpo Ey, pero acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos allá Que llegaron los gilas Ey, bien acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos allá Ya llegaron los gilas Tranquila, dale, baby, dale, que eso no hace pila Tranquila, dale, baby, que tú eres la que más domina Salida de la casa San Andrés Mi sufo, music Digi, ma, potes Miga, man Estamos rompiendo, me estamos rompiendo muchacha Infinity Music Mosty, mosty business La familia The business The business ¡Gracias!